Contanos de qué va el reclamo. Sí, nosotros estamos reclamando las enfermeras de neonatología, estamos en un plan de lucha hace tres semanas más o menos, pidiendo la mayor incorporación de enfermeras al plantel, pidiendo que se les paguen los cuidados críticos a las compañeras que no lo perciben, en particular a las monotributistas, que ya de por sí ganan mucho menos que el resto de las compañeras, por lo tanto hay una brecha salarial importante, sumado a toda la precarización laboral, es un motivo más por el cual se van del servicio, buscando mejores alternativas. Estamos denunciando toda una situación de falta de insumos, de pase a planta, falta de creación de cargos. Hemos impulsado distintas medidas de lucha, sin conseguir ninguna respuesta favorable a los reclamos, y en el cuadro de esta lucha se ha desatado una cantidad de medidas represivas, de persecución a las compañeras, en donde se las ha colocado una situación de maltrato laboral. Nosotros estamos denunciando esa situación, porque nos parece antidemocrática, somos los trabajadores los que hoy le estamos poniendo el cuerpo a la salud pública, en todos lados, es decir, se sostiene gracias a sus trabajadores, por lo tanto, digamos, nosotros estamos reclamando, defendiendo las condiciones de trabajo, y a su vez, estamos defendiendo el derecho a garantizar una calidad de atención. Nosotros trabajamos con prematuros extremos, que están en un alto riesgo, no solamente de vida, sino de su posterior calidad de vida. Pasan mucho tiempo de internación, y sabemos que está directamente relacionado a la cantidad de enfermeras que atienden a los pacientes, a esa calidad de atención. Por eso, digamos, lo que estamos exigiendo, es básicamente defender el derecho de los pacientes a una buena calidad de atención, y defender las condiciones de trabajo. En este cuadro, ahora queremos que nos reciban el director y demás, que bueno, que no nos viene recibiendo, han venido los compañeros de la seccional de ATE Rosario, para, digamos, lograr también que les den una reunión, y bueno, lo que estamos básicamente es haciendo responsable a las autoridades, porque acá hay una situación crítica, que se replica en el resto de los servicios, hay entre 60 y 80 compañeros monotributistas en este hospital, hace dos meses han renunciado más de 15 enfermeras por la situación de precarización, y bueno, nadie se hace cargo, digamos, con la excusa de la transición, pero acá hay un gobierno que ya ganó, por lo tanto, hay un gobierno que es responsable. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que estamos denunciando. Hablabas recién de persecución en los trabajadores. ¿En lo práctico, cómo se ve esta persecución? Bueno, se han impuesto medidas que tienen que ver, por ejemplo, con modificación de guardias, con imposición de guardias. Nosotros, como te digo, le ponemos siempre, digamos, el pecho a la situación, entonces siempre las compañeras han accedido a cambiar guardias, a hacer dobles turnos, en función de las partes de enfermo, los imprevistos. Entonces, como parte de las medidas de lucha, una de las decisiones, porque si nos dicen, desde dirección nos dicen, no falta personal, y nosotros sabemos que falta, para dejar expuesta esa situación, fue negarnos a seguir haciendo estas doble guardias y demás, que nos generan un estrés descomunal, y ahí quedó evidenciado. Entonces se generó una crisis. Anoche, por ejemplo, dejaron cuatro enfermeras para 20 pacientes, respiradores, situaciones de ingreso, es decir, que nosotros estamos haciendo responsables a la dirección y al departamento de que están poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Entonces, frente a una cantidad de medidas de lucha que incluían, también, el no aceptar esos cambios, es que vinieron la imposición, por ejemplo, de cambios de guardia, cuando la mayoría de la gente tiene doble empleo, porque con 20.000 pesos nadie vive, o, además, todos tenemos familia, no somos personal full time, nosotros no cobramos por personal full time. Y, por ejemplo, una medida súper arbitraria fue suspender los cambios que ya se habían hecho entre compañeras, que los cambios que hacen las compañeras y, justamente, para no clavar las guardias. Entonces es una medida arbitraria, caprichosa, que lo único que hace es echarle nafta al fuego, cuando, en realidad, han salido al cruce, desde lo que nosotros esperamos que sea un factor de apoyo, porque vos decís, el departamento de enfermería debería velar por lo que son las condiciones de trabajo de enfermería. No han salido al cruce en esta situación para tratar de frenarnos, de romper el conflicto. Nosotros entendemos que, bueno, acá hay compañeras de planta de hace 20, 30 años que están luchando, entendemos que, si, digamos, intenta hacer una medida ejemplificadora para el resto de las compañeras. Por eso es muy importante el apoyo de los sindicatos, el apoyo del resto de los trabajadores de los servicios. Y, bueno, obviamente, un llamado, sabemos que esto está pasando en otras áreas, en otros hospitales, en otros centros de salud, un llamado a los trabajadores a formar coordinadoras, a unificar esta lucha, lo mismo que con los médicos que han estado realizando paros. Es decir, tiene que ser una sola pelea porque esto atraviesa a toda la salud pública. Jorgelina, ¿en qué otros aspectos ves el abandono que denuncian en el hospital? Bueno, mira, a mí me parece interesante la pregunta que vos hacías en relación a qué responde todo esto. Y yo creo que, bien como lo detallaba Vanessa, hay una política de ajuste que haga acompañada por todos estos organismos. Eso es muy importante decirlo porque, más allá de que hoy el conflicto está focalizado en neo, neonatología, no es el único servicio del hospital y no es el único hospital que está en estas condiciones. Entonces, cuando una supervisora, en este caso, como te mencionaba la compañera, se coloca en esta actitud reaccionaria, lo que está defendiendo es una política austera y de ajuste sobre la salud. Y nosotros queremos llamar a la población la atención de que la carestía en la que estamos trabajando los trabajadores, las condiciones miserables en las que estamos trabajando repercuten la atención del paciente. Y más allá de que no se entienda bien específicamente, porque tenés que estar como en la jerga del área para poder comprender, que pueda entrar un paciente que esté grave en una rampa y no por el ascensor y sea esto llevado de manera, por compañeros como pueden, es decir, con el riesgo que eso implica. Que las compañeras en la guardia estén haciendo 12 horas de manera impuesta, sin dormir o tal vez yendo o viniendo de otro empleo. Que anoche, como señalaba la compañera, haya habido 4 respiradores y 4 pacientes que necesitan de asistencia mecánica para poder respirar y 3 enfermeras para asistirlo. Es decir, que frente a una urgencia nosotros tenemos que elegir qué paciente salvar. Esta es la situación en la que estamos en el Eva Perón, por eso es un faro para las luchas que se tienen que desarrollar en toda la provincia. Nosotros estamos librando una batalla que tiene que ser la organizadora de todo el hospital y de todos los nosocomios. Porque mientras acá se dice que se deja la herencia, como siempre, o se plantea de que vamos a ir a aportes solidarios, los únicos que estamos aportando solidariamente en este gobierno de la provincia de Santa Fe, finalmente somos los que menos dinero tenemos. Porque vos te das cuenta que nos piden a los que cobramos por debajo de la línea de la canasta familiar, que seamos solidarios en esto, seamos solidarios en otro, pero después todo lo demás sigue estando en pie. Es decir, no se le saca a los sectores que realmente son los que están explotando en la provincia y se llevan atajadas millonarias de dinero y los trabajadores estamos trabajando en estas condiciones, con salarios miseria, con anuncios de paritarias con dos mangos y esta situación se tiene que terminar. En principio denunciamos, por supuesto, a departamento que sigue esta política, departamento de enfermería, la dirección y también llamamos a los gremios un gran llamado de atención. Vos te das cuenta que nosotros ya deberíamos estar en Santa Fe en un reclamo, como decía la compañera, de coordinación de las luchas, de plenario de delegados de base que pueda unir los reclamos de zona oeste de todo el sector de Rosario, los dispensarios que no pueden llevar adelante sus tareas porque no tienen personal de limpieza, el hospital Eva Perón que viene postergado hace muchísimos años, como ya no deberían estar los gremios, los gremios de UPCN, de ATE, de Cipro, es decir, los gremios de la provincia convocando a un plenario de delegados de base donde todos los que estamos soportando todos los días estos problemas pudiéramos discutir de conjunto un plan de lucha y que realmente aparezca el presupuesto que se necesita para poder sostener la salud de Santa Fe.